La misión de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos emitió un informe preliminar luego de participar en las elecciones legislativas y municipales este 4 de marzo en El Salvador. Los observadores de la OEA señalan que hubo retrasos en la apertura de las mesas porque en muchos fue muy difícil completar los miembros de partidos y testigos para integrar juntas receptoras de votos. La OEA avala que a pesar de los contratiempos, el proceso fue transparente y transcurrió con normalidad pero asegura que El Salvador tiene el sistema electoral más complejo del mundo. En la mañana de hoy, la misión recibió preocupaciones de distintos actores políticos partidarios sobre la asignación de los votos preferenciales. Es importante recordar que los resultados finales no se conocerán hasta el término del escrutinio final y la resolución de impugnaciones que pudieran presentarse de acuerdo al marco vigente. La misión se quedará en terreno para observar esta fase del proceso. En El Salvador continúa el escrutinio, proceso en el cual se detectó que hubo un error humano en el procesamiento de las actas, ya que el sistema contratado a la multinacional Smartmatic falló en el conteo de los votos a diputados en dos departamentos. El Tribunal Supremo Electoral hizo pública la falla en el código de programación de los nombres de los candidatos a los cuales se les debía acreditar la preferencia de votos. Situación que fue corregida de inmediato y se descartó que se haya alterado la voluntad de los electores, defendiendo la transparencia del proceso. Nuestro sistema electoral tiene ese candado de ir con las actas originales al escrutinio final. Por eso nuestro trabajo de recuperar y proteger las actas, porque es el corazón del proceso electoral. Por su parte, la misión de observadores de la Unión Europea en relación a la falla detectada en el procesamiento por parte de la empresa contratada, señala que lo importante es que se detectó y se corrigió a tiempo. Solventada la situación, el último boletín del Tribunal Supremo de Elecciones, con 87% de las actas procesadas, otorga la mayoría de votos a la Alianza Republicana Arena, que ha conseguido 765.542 votos, que le dan la mayoría tanto en el Parlamento como en el 70% de las alcaldías y consejos municipales, desplazando al oficialista a frente de Farabundo Martí por la liberación nacional, el FMLN, que apenas suma 440.406 votos. Los nuevos diputados asumirán el próximo primero de mayo y como tarea tienen pendiente la selección de cuatro jueces de la Corte de Constitucionalidad y la designación del Procurador General, el Procurador de Derechos Humanos y el nuevo Fiscal General de El Salvador. Gracias por ver el video.